Siempre gozando y sorrita, un saludo para la manita Liliana Espinoza En contra de tu voluntad no puedo más seguir viviendo y atentando Para que conservar lo que en el fondo ya no existe Quiero dar un nuevo amor a una mujer que a mi también me corresponda No se olvidar para siempre abraza para que he vivido En contra de tu voluntad no puedo más seguir viviendo y atentando Para que conservar lo que en el fondo ya no existe Quiero dar un nuevo amor a una mujer que a mi también me corresponda No se olvidar para siempre abraza para que he vivido ¡Eso! Sin llorar, saludos para la mamita Liliana Espinoza y Janelito Calderón Por Buenos Aires, Argentina Al empezar nuestro amor me prometiste una y mil cuantas promesas Jamás yo me imaginé que esto más tarde acabaría Yo sé que tu corazón me ha estado a mi por mucho tiempo engañando Y no te faltó valor para decirme que eso no se hace Al empezar nuestro amor me prometiste una y mil cuantas promesas Tan más yo me imaginé que esto más tarde acabaría Yo sé que tu corazón me ha estado a mi por mucho tiempo engañando Pero te faltó valor para decirme que eso no se hace Así con sabor, con sentimiento Y lo vamos a Europa, Italia Para Freddy Rojas, Espinosa Y esposa Luzmila Rojas, Rojitas Y para sus amados hijos, para Jonathan Y la princesa Francesca Rojas ¡Bueno Freddy Rojas! ¡Sigue, sigue! Embelezada de amor te rendirás En cualquier brazo Mejor le prometerás La misma cosa que decías La verdad es que un amor sin voluntad Llega al fracaso Pero si naces del alma Tal vez dura por mucho tiempo Embelezada de amor te rendirás En cualquier brazo Mejor le prometerás La misma cosa que decías Pero claro está que un amor sin voluntad Llega al fracaso Pero si naces del alma Tal vez dure por mucho tiempo Y siempre bailando con los radiantes La señora Elena Rosa Heraso Y el herido Henry Así con sabor a su adorado padre Víctor Heraso Barreto En el cielo Para la bonita Elena Rosa Sánchez ¡Ay! De embelezada de amor Te rendirás En cualquier brazo Mejor le prometerás La misma cosa que decías La verdad es que un amor sin voluntad Llega al fracaso Pero si naces del alma Tal vez dure por mucho tiempo Y como bailan con los radiantes La gente bonita de Corpo Ahí ya está Nos vamos por la ruta de Guaral La gente de Corpo Para saludar con mucho cariño A la señora El saludo especial Y el saludo especial Para Mónica Heraso Y su engreído Dylan Callañauca Heraso Dylan Callañauca Dylan Callaquaray Zupilta Bailando Elio Durán Santívar y esposa Carmen Heraso e hijos Marcos y Richard Y el 20 de diciembre Los radiantes de Zupilta Nos vamos a la casa Nos vamos a la casa de la señora Ana Poma Sanzero Con mucho cariño por chichitas Ahora ¡Ole! 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 Y nos vamos a Zupilta Para los emprendidos Xiomarita Ivancito Río Jancos ¡Ole! 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 ¡Ole duro! Para el restaurante Roger Tours Soledad Padilla Espinosa Que rico se come ahí En la calle derecha En Guaral, Guaral Para la señora Marulluda Gaza Espinosa En el cielo de grandes naciones Para su hija Carmen Padilla Y un saludo especial para la señora Aulia que no se la cruz Y sin esta carvillita Toda la vida por subirme y volar Eso Eso si ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Qué bonita forma De compartir con ustedes amigos Los radiantes de Zumbilca Están imparables esta tarde No hay duda Están gozando con todo el cariño De la gente maravillosa Que está conectada Que está compartiendo Que está disfrutando Cada una de las canciones exclusivas